¿Qué pues sobre primos y primas? ¿Cómo están? Estamos aquí en las instalaciones del Centro Cultural Tlatelolco perdón, el Centro de Convenciones Tlatelolco en la pregrabación del próximo evento a partir de mañana y el domingo que es el Aquafés Primo pues miren, nos encontramos aquí están montando algunos acuarios aquí tenemos unos acuarios en esta parte de atrás ahí están algunos primos, ponense de acuerdo miren, no sabemos a qué están pertenecen pero ya hay acuarios aquí para el montaje de este otro lado también hay unos, miren tenemos algunos acuarios y este ya se están preparando para el día de mañana continuamos bueno, vamos a tratar de recorrer vamos a ver si empezamos a grabar algunos de los nombres, de los títulos de los que están, aquí va a estar nuestro primo Arturo de Durandiscos miren, aquí están algunos otros Errani Discus Store si Matt Discus si a ver si ahorita podemos tener la fortuna de encontrarnos con nuestro primo Braulio Naranjo a ver si lo vemos si, a ver si lo vemos bueno, aquí están algunos nombres, miren, chequenle el Dr. Efraim Villegas continuamos bueno, ahí está buenas tardes hola, buenas tardes con permiso bueno, aquí nos encontramos ya también con el montaje del stand de cera donde va a estar nuestro queridísimo primo Braulio Naranjo que también pertenece a nuestros queridos grupos de los Reyes del Agua vean nada más que majestuoso están tenemos por aquí si, a ver si nos lo encontramos por aquí vamos a ver si está a este lado si no creo pero vamos a ver si anda por acá el buen Braulio no, creo que no pero bueno, miren este es el montaje si del stand de cera por acá va a andar si, pues estos son los preparativos primos continuamos monta el güero déjate un saludo güero qué pues primos y primas cómo están pues miren nada más con quién nos encontramos con esta chulada el güero dorado del acuarismo cómo no aquí mi querido primo Mario Blo cómo estás qué bueno qué bueno perfecto qué nos vas a traer qué nos vas a ofrecer hoy o sea para mañana pues ya sabes que lo bueno lo bueno son los betas una chulada mira no, pues sí te la creo siempre son de buena calidad miren nomás miren nomás qué especie es son betas HMKoy multicolor mira, nada más qué tal ah, perfecto perfecto muy bien tailandeses ve uno para qué vea será a ver a ver, mira nomás ahí está, mira vaya nomás qué chulada de betas vean nada más qué chulada sí también vamos a estar trayendo whoopies a ver si tenemos un poco de ajolote y accesorio lo que son filtros, calentadores o este cascadas y todo eso cómo ves perfecto, muy bien eso me gusta mucho me gusta mucho y qué bueno pues invita a la audiencia en general gente déjense venir señores a Coafes 9 y 10 de noviembre aquí en Centro de Convenciones Tlatelolco el mejor evento de acorofilia aquí en México claro que sí perfecto, muy bien tiene toda la razón aquí nuestro primo Mario Blocks bueno pues acuérdense primos son peces de excelente calidad nosotros estamos aquí para apoyar apoyar a sus negocios esa es nuestra misión difundirlos sí y desde un lugar muy lejano muy cercano del Centro de Convenciones Tlatelolco estuvo con ustedes Mario Blocks y el Rey Poseidón vámonos ¡Gracias! 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 bueno primos ajá y nos despedimos sí de la pregrabación de aquí el Centro de Convenciones Tlatelolco para el evento de mañana y el domingo que será todo un éxito sí bueno desde un lugar muy lejano muy cercano del Centro de Convenciones Tlatelolco estuvo con ustedes su querido primo amigo y hermano el Rey Poseidón Acuarismo Acuarismo con Humor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!